Buenas tardes, estamos recibiendo sus opiniones, sus llamadas aquí para que desde la óptica del pueblo, desde la óptica de la población, ventilemos el caso Blasper Alta y las aprehensiones salgan a flote, porque hay muchas aprehensiones, hay muchas dudas. Con la justicia, el pueblo dominicano no tiene esa confianza total que con los ojos cerrados deposite el expediente Blasper Alta y con la consabida convicción de que llegará a Feliz Puerto este proceso tan tortuoso, porque un expediente con 17 reenvíos, señores, no es cosa fácil. Sí, vámonos, recuerde que también en Twitter puede opinar a través de nuestras redes y usando la etiqueta Tu Opina CDN. Quiero recrear, quiero recrear la conversación de Blasper Alta con Herrera, uno de los socios de él, Herrera Peña, para intentar saltarse de esta acusación que hoy enfrenta. ¿Usted se acuerda que ella te conversó? Pero si ella es madame interrumpe, no hay problema. La pregunta está en pantalla. ¿Cree usted que Blasper Alta y comparte, o sea, y socios y rufianes y secuaces serán enviados a juicio de... Deben ser, deben ser enviados, pero ahora debe ser, será, a tener la convicción de que será enviado. Es muy distinto. Buenas, ¿quién nos habla? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Su opinión? Sí, Félix Vitorino. ¡Epa! Es estrella del periodismo dominicano. ¡Eba! Periodistas son ustedes, yo no soy nada. Sí, Félix Vitorino, es un hombre de hace tiempo que tenían que haberle cantado 30 a esa gente. Sí, pero... Esa gente lo quisieron, parece que esa gente tenían algo grande contra esa gente, porque caerle atrás infantilmente a esa gente. Esa gente le tenían una entidad grande, demasiada entidad, ese señor. Bueno, no solamente eso, sino el afán tan fuera de... tan desvergonzado de querer salirse de esta responsabilidad. Por ejemplo, dice, oye, tú tienes que irte, le dijo Herrera, a Blas Peralta, yo quiero resolver todo, responde Blas Peralta. ¿Con qué fue que usted tiró? Le pregunta el coronel. Con esta pistola, respondió Peralta. Los celulares hay que tirarlos al mar. Óigase bien, porque ha habido... se ha buscado la manera de eludir el proceso. Por eso la fiscal ha tenido que recurrir a los medios de comunicación para presionar, para que los jueces se sientan presionados. Porque no se ha querido, se ha hablado hasta de un acuerdo y una cosa, se ha hablado de todo. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante con su opinión. Sí, Victorino, mire, yo considero que no vaya a juicio de fondo, porque esa va a ser la estrategia de ellos. Si buenas, pues si la estrategia de ellos va a ser eso. ¿Por qué usted cree que no va a juicio de fondo, Blas? Victorino, esa es la estrategia que ellos van a usar. Ella es la estrategia que van a usar, es tratar de herediar y herediar hasta que puedan comprar la mayoría de la gente. Pero ya van 17. Ah, espere, 17 más, que yo creo que estén buscando la estrategia esa. Reenviar para diamajando gente y a la vez extorsionando gente con presión. Pero ya esto es un caso que la sociedad ya se ha hecho dueña de este caso, independientemente de que los demás le pongan sus posiciones. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Sí, dígame su opinión. Sí, sí, sí. Así que ellos y muchos más van a caer y se les va a hacer el juicio a fondo hasta el final. Eso no es que cuento, que no fue un perro que mató, fue un ciudadano muy bueno y en plan. Gracias. Gracias. Señor, ¿ustedes vieron el policía o el raso de la Fuerza Aérea que como tres o cuatro AME lo cogieron y lo tumbaron al piso uniformado? Porque el muchacho andaba así. Señores, qué vergonzoso. Eso ha causado una indignación en la Fuerza Aérea y en otras instancias militares, como lo AME lo agarraron y le di... Bueno, él andaba sin papel o sin casco, creo que era, pero parece que se puso de... Venga, buenas, buenas tardes. Se cayó esa llamadita, vámonos con otra. No, pero lo agarraron, le pusieron a ese pos ahí y lo atetaron contra el suelo, un hombre uniformado. Ahí estaba en falta el raso, sí, pero esa no era la manera de agarrar a una persona uniformada. Claro, porque coger el uniforme de una institución armada y rodarlo por el piso, porque eso es sagrado. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. Buenas. Deben ser sancionados los dos, el raso y lo AME. Venga, buenas, el raso por andar sin papeles, por violar la ley. Buenas, Victorino, desde Mao. Desde Mao, adelante. Sí. Yo creo, estoy segura de que sí se va a hacer justicia en este caso. No va a haber más renveo, dice usted. No, no va a haber más renveo, porque a la justicia no le queda otro remedio. No le queda más remedio. Esa es hora de que ya los rubenes de cuello blanco caigan. Cómo no. Y que con él sea un ejemplo para que otros también tengan que renderle cuenta a este país. Un abrazo y así termina este programa, Tú Opinas CDN. Nos vemos a las 11, a las 11, hoy, en otro programa similar a este. Un abrazo.